Música Palabra me da vida, confío en ti Señor Tu palabra es eterna, en ella esperaré Martes de la quinta semana de Pascua El Evangelio según San Juan capítulo 14 versículo del 27 al 31 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos La paz les dejo, mi paz les doy No se la doy como la da el mundo No pierdan la paz ni se acobarden Me han oído decir, me voy, pero volveré a su lado Si me amaran se alegrarían de que me vaya el Padre Porque el Padre es más que yo Se los he dicho ahora antes de que suceda Para que cuando suceda crean Ya no hablaré muchas cosas con ustedes Porque se acerca el príncipe de este mundo No es que él tenga poder sobre mí Pero es necesario que el mundo sepa que amo al Padre Y que cumplo exactamente lo que el Padre me ha mandado La palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Estamos en vísperas de su muerte Jesús habla de su paz Jesús quiere darle a sus amigos Que están angustiados, perturbados Por el anuncio de la traición de Judas Y de la negación de Pedro Que Jesús acaba de darles a conocer Y les dice No pierdan la paz ni se acobarden Jesús fue un hombre apacible Un hombre de paz Pero la paz que Jesús ofrece Debemos entenderla No como se habla de paz en el mundo Sino como don y como promesa Que abarca todo aquello que Jesús reserva a la fe El mundo tiene su propia manera De construir la paz y de garantizarla Normalmente con la fuerza de las armas Una paz radicalmente distinta de la paz de Jesús La paz de Jesús es don de Cristo resucitado a su iglesia Se trata del mayor bien que el hombre puede desear Y que Dios puede conceder Lo obtiene el hombre nuevo Hijo de Dios y hermano de todos El hombre reconciliado con Dios y con los hombres Con toda la creación y hasta consigo mismo En la paz infundida con el Espíritu de Jesús resucitado Y que incluye por tanto el perdón de los pecados Jesús nos exhorta a no dejarse turbar y a no acobardarse Si a mí me han perseguido, dice Jesús También los perseguirán ustedes Yo estoy con ustedes todos los días Donde dos o tres están reunidos en mi nombre Ahí estoy yo La presencia del Señor es misteriosa Y solo se entiende a partir de su ida al Padre De su existencia pascual de resucitado Me voy y vuelvo a su lado A veces podemos experimentar más la ausencia de Cristo Que su presencia Puede haber eclipses Que nos dejan desconcertados y llenos de temor y cobardía Así en la última cena se cernía la hora del príncipe de este mundo Que llevaría a Cristo a la muerte Pero la muerte no es la última palabra Si estamos celebrando bien las cincuentanas pascual Deberíamos haber crecido ya notariamente en la paz Que nos comunica el resucitado Venciendo toda turbación y miedo Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones